Juro lo intento Esa noche cuando te llevamos todo el tiempo No me entendía pero niña no te miento Extraño tenerte acá todo el día Niña te quiero acá Juro lo intento Esa noche cuando peinábamos todo el tiempo No me entendía pero niña no te miento Extraño tenerte acá todo el día Niña te quiero acá Y a la noche con mis panas Usted sabe mi trama Comentí uno nuevo por si quieres saber Dejé conozco una joda Pero la verdad te quiero Juro que hay más habitación A la noche escribí detención Dote una canción Juro que si te voy a caer en tu tentación Oh, 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 oh Solo dime que me extraño así que me quiere Que en tu cama está conmigo Que en tu cama está conmigo como lo amamos yo no No me entendía No me entendía pero niña no te miento Solo dime que no te miento Solo dime que me extraño así que me quiere En tu cama está conmigo como lo amas yo no Yo no, yo no, oh, oh Fren un cornejo de ella We're down on the beat Gracias por ver el video.